Y aquí Transformers Optimus Prime Nemesis de Toy World TFW-09B Y pues ya le encontré la pieza que venía suelta, va aquí Y pues no me podía quedar así nada más, sin una pequeña comparativa Con su contraparte Optimus Prime de Aoyi Mesh LS13B En este caso Aoyi es más grande Aquí están, detalle en verde Pinturas con daños de batalla Ah, no trae baterías Aoyi Mesh un poco más desarrollado como que fue al gimnasio Aquí están, sus puños, sus antebrazos más grandes Pintura gris Pintura... Que podríamos decirle, con desgaste, con manchada, no sé Sus pies Metal Aquí hay tono verde, aquí no hay Es la sección de sus pies Está más detallada en esta parte Aquí se abre Aquí se abre Y pues acá también Nasta tiene su nylon todavía Ya vieron, un poquito más grande Tapas El diseño de sus tapas es diferente En este caso No sé si lo ven Apreciar Como que las llantas medias ¿Qué podríamos decirle? Gastadas, sucias Obviamente es el diseño de la pintura De su espalda Aquí la olla Mesh Simplemente es Una tapa Y pues aquí Este no le he manequeado No sé cómo vean Ahí está Esto nada más es una tapilla De diseño Acá está más estructurado Sus pies El perfil Ahí están sus detalles Aquí muy muy Escaso Casi nada Detalles blancos de pintura Y Yo en lo personal No soy muy fan De las versiones Nemesis Pero la OG Mesh Se me antojó pedirlo Para mi propia colección Y pues Aquí lo tengo Y pues Ya con esto Pues me doy por bien servido Con el Optimus Toy World TfW Versión Nemesis Prime TfW 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 TfW